... facilidad para nosotros poder accesar por esos terrenos de difícil acceso. O sea que sería de gran apoyo para cada una de nuestras provincias, representada por cada uno de ustedes, porque sabemos que se han presentado esas situaciones, de que hemos tenido que llegar hasta un sitio, pero ya con estos vehículos, ellos están dispuestos a cedernos a esa participación de ellos, y para nosotros será de gran importancia. O sea que a partir de ahora vamos a establecer los contactos, la canalización, para que sea más efectiva precisamente esa colaboración interinstitucional.